tarde como están el gusto de escucharlos y verlos o ya saben que yo me llamo carmen moral y hoy vamos con la segunda clase de este programa que vamos que lo estamos trabajando que es powerpoint como ya en la clase anterior ya habíamos seleccionado la primera diapositiva y adónde iba a ir el título de este powerpoint bueno hoy lo vamos a realizar trabajando sobre la diapositiva el fondo de diapositiva el diseño que le vamos a poner y también vamos a ver cómo vamos a escribir el texto del título que va a llevar este programa yo voy a compartir la pantalla entonces ya tenemos los movimientos estamos en un repaso de lo que hicimos con la primera diapositiva pero ahora vamos a ir de vuelta a vamos a ir de vuelta a insertar y que vamos a insertar ahora nueva diapositiva porque ahora tenemos que trabajar con la segunda diapositiva y elegimos una que sea en blanco que no tenga nada entonces este ahora vamos acá tenemos ya la diapositiva blanca y aquí empezamos nosotros a vamos a empezar a trabajar con las imágenes insertar imágenes y cuadros de texto pero antes de hacer eso vamos a dividir en dos columnas a la diapositiva es entonces y acá vamos a insertar el lado izquierdo de la columna imagen del texto porque después de eso imagen del texto vamos a trabajar haciéndolos con la animación que llegue a la columna del lado derecho entonces vamos a comenzar así vamos a ir insertar vamos a ir insertar y vamos a buscar una forma entonces yo agarro y busco este retangulo y yo empiezo a dividir acá para acá y yo ya tengo esto que es una forma y entonces acá ya me está formando acá ya me está mandando todo flota acá y yo tengo que buscar qué color quiero poner si quiero mi color o quiero otro color entonces yo tengo que ir acá y puedo elegir el color que a mí me agrada con el que yo quiera trabajar bueno yo voy a elegir este tono más suave y entonces ahí ya tengo los rellenos y yo quiero sin borde le saco el borde pero es que así y listo entonces ya lo tenemos acá lo puedo hacer más grande lo puedo hacer más chico me interesa acá es importante que tengamos ya la división pero ahora ya cuando tengo esto voy yo quiero buscarle un diseño a la diapositiva a la diapositiva entonces voy a ir a buscar un color me voy a ir a formar acá a dar el formato acá entonces yo que voy a buscar una trama y me voy a ir acá en una trama y voy a buscar un color porque seguro que me va yo tengo que buscar relleno relleno de trama y quiero estar acá pues yo lo quiero de otro color lo quiero solamente esto y entonces yo voy a buscar el cachito y voy a buscar un color que no sea tan vamos a poner esto y y y lo vamos a colocar ustedes pueden elegir el color que les agradeció yo tendría que poner este turquesa porque así tengo la primera y bueno lo ponemos con la turquesa ya lo tenemos acá y entonces ya tenemos la ya tenemos el fondo de la diapositiva entonces vamos ahora a insertar que voy a insertar puede insertar una imagen que yo ya la tengo guardada yo si yo hago insertar y digo imagen inmediatamente me va a llevar a mi documento porque yo tengo ahí guardado las imágenes entonces yo voy a abrir donde tengo las imágenes y seguramente voy a elegir una para colocarla y voy a poner esta gallinita pollito y lo pongo y seguro que ya está insertado bueno acá está entonces aquí también acá tenemos que tener también el cuidado que si tenemos una imagen que tiene un fondo blanco para poderlo animar tenemos que sacarle el fondo entonces yo hago clic sobre la imagen y que voy acá a donde tengo que ir a donde a la mano izquierda viene ese donde dice quitar fondo y cuando digo quitar fondo acá me da esta opción vamos a poner el cuadradito que llega a hacer que cierre todo el cuadradito el color entonces nosotros tenemos que sacarle el color eso que necesita el blanco entonces hacemos clic en marcar las áreas para quitar cuando hacemos eso hacemos clic en el fondo de la imagen cuando ya lo tenemos puesto todo 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 acá lo vamos haciendo entonces ya la tenemos más o menos marcada entonces seguimos hacia la derecha acá dice mantener cambios entonces ahí hacemos clic y ya está ya tenemos el pollito listo o gallinito no sé cómo cualquiera de las dos cosas va a estar bien ya lo tenemos sin fondo ¿sí? bueno entonces ahora voy a insertar ahora otra imagen pero vamos a ir insertar bueno yo digo no voy a ir a buscar otra imagen voy a buscar una forma me vengo acá y busco una forma supongo que voy a insertar un corazón y yo ya vengo acá y lo tengo listo el corazón acá pero yo quiero poner el color entonces voy acá no voy a ir a buscar las letras nada tenemos que ir a donde dice relleno de forma entonces ahí yo que voy a buscar el color rojo ¿sí? porque lo que representa el corazón bueno yo entonces ahora capismo lo vamos a poner así yo ya lo tengo al corazón y la tengo a gallinita pero yo si esa gallinita la quiero hacer mover la quiero darle movilidad tengo que hacerla mirar hacia la parte derecha porque va a tener que venir acá ella va a tener que venir acá entonces yo a esa la tengo que hacer que mire hacia la derecha entonces yo ¿qué voy a hacer? voy a hacer clic sobre ella ¿sí? y entonces ¿qué voy a buscar yo? yo tengo que buscar que ella ella gire la gallinita ella tiene que girar o sea que yo la tengo que hacer que ella este venga a a mirando a hacia la derecha entonces yo tengo que buscar la este hacer que ella este pueda girar ¿sí? entonces yo tenemos que buscar todo para trabajar con ella bueno pero por este momento lo que ya estamos haciendo es ahora vamos a seguir con insertar ¿qué vamos a insertar? otra vez un cuadro de texto entonces ese cuadro de texto lo podemos poner acá y acá ¿qué vamos a poner acá? vamos a poner gallina o pollito no sé pongo gallina vamos a poner gallina como es tan pequeñita y la letra volvemos anteriormente seleccionamos gallina el texto y le vamos a fuente de tamaño y seleccionamos el número que vamos a ponerle al título ¿sí? bueno acá le vamos a poner un treinta y dos ¿sí? pero porque se me ocurrió mucho esto bueno listo ahora sí entonces nosotros ya tenemos acá la segunda actividad de acá es colocarle ahora vamos a insertar de nuevo cuadro de texto y yo vengo acá y pongo corazón corazón ¿sí? y como es una letra ¿qué tenemos que hacer? volvemos a seleccionar vamos a tomar una de las puntas acá y ponemos treinta y dos ¿sí? acá y de corrección y y listo bueno nosotros acá ya tenemos el título tenemos la primera diapositiva con título y con su animación ustedes pongan la que les agrada pueden elegirla la vayan haciendo tranquilos y le va a salir todo bien todo va a estar bien y después en la segunda bueno ya insertamos el fondo de la diapositiva que vamos a ir poniéndole a toda la misma así que cuando nosotros tengamos que seleccionar la tercera diapositiva va a venir con el mismo color que ustedes hayan elegido ya y le vamos poniendo siempre a la misma ¿sí? y después acá colocamos la imagen y tenemos este yo les agradezco que estén en la clase que continúen que nos sigan y y para la próxima vamos a continuar con las animaciones espero que les haya gustado y que y que haya sido yo también clara porque por ahí yo hablo hablo y capaz que no estoy tan clara así que si algo no no entendieron disculpas y me preguntan y me mandan mensajitos que yo voy a estar acá esperándolo bueno gracias hasta la próxima clase un beso y 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